Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruta viendo. ¿Por qué Nazmiye Ilmas le dio un regalo a Seng Torun? La famosa productora de series de televisión Nazmiye Ilmas pasó a primer plano cuando le hizo un regalo significativo al actor Seng Torun. Este regalo, que valora el desempeño y la disciplina de Torun en el set, es de gran importancia para el futuro tanto del actor como de la serie. Estas son las razones por las que Nazmiye Ilmas le hizo un regalo a Seng Torun y los detalles detrás del mismo. Nazmiye Ilmas evaluó la actuación de Seng Torun en la serie con palabras de elogio. Seng hizo un gran trabajo en este proyecto. Sus esfuerzos son admirables, dijo Ilmas, explicando que la diligencia y el talento de Torun fueron una de las razones principales detrás de este regalo. Nazmiye Ilmas eligió una pieza de colección especial como regalo para Seng Torun. Si bien este regalo simboliza la carrera como actor de Torun, también reveló la confianza y la actitud de apoyo de Ilmas hacia él. El regalo es una indicación de la importancia que le doy a su carrera, afirmó. Ilmas declaró que quería celebrar el éxito de Seng Torun en la serie y dijo, Celebrar el éxito es muy importante para nosotros como equipo. Los esfuerzos de Seng aumentaron la motivación de todo el equipo, afirmó. Esta situación también refleja los efectos positivos del ambiente establecido. Una pequeña ceremonia celebrada mientras se entregaba un regalo a Seng Torun fue testigo de cálidos momentos entre el equipo de la serie. Durante la ceremonia, Ilmas expresó su admiración por Torun y su confianza en él y dijo, Es un privilegio para mí trabajar con usted. Estos momentos también se convirtieron en un indicio de la amistad entre ambos. Seng Torun dio una emotiva respuesta al regalo que recibió. Este regalo significa mucho para mí. El apoyo de Nazmiye Am es una gran fuente de motivación para mí, dijo, agradeciendo a Ilmas. La sincera reacción de Torun demostró cuán fuerte era su relación. El regalo de Nazmiye y Ilmas a Seng Torun creó un gran espíritu de solidaridad dentro del equipo de la serie. Los miembros del equipo apreciaron el gesto de Ilmas, y decidieron organizar eventos juntos para celebrar el éxito de Torun. Esto contribuyó a que el conjunto actuara como una familia. Nazmiye y Ilmas también destacó el compromiso de Torun con su papel en la serie. Seng siempre está completamente preparado para su papel. Esta determinación y disciplina lo hacen especial, dijo. Estas palabras revelaron una vez más la importancia que Seng Torun concede a su carrera. El regalo entregado a Seng Torun fue hecho a mano y diseñado por un artista especial. Ilmas afirmó que este regalo fue preparado especialmente para simbolizar los éxitos de la carrera de Torun. Quería que fuera algo que significara algo para él, dijo, explicando la importancia del regalo. Seng Torun expresó lo especial que fue el regalo que recibió para él y dijo, Este regalo me recuerda que necesito trabajar más duro. La ambición de Torun para el futuro fue recibida con gran entusiasmo por sus fans. Los regalos de Nazmiye y Ilmas crearon una atmósfera positiva dentro del equipo. Otros jugadores felicitaron a Torun y le transmitieron su mensaje, Estamos orgullosos de ti. Este apoyo fortaleció la unidad del equipo de la serie. Nazmiye y Ilmas afirmó que siempre ha admirado el talento de Seng Torun y dijo, Siempre quiero ver tus talentos. Espero que sigan teniendo éxito, dijo. Estas palabras de Ilmas muestran la confianza que tiene en la carrera de Torun. Seng Torun fijó nuevas metas en su carrera y dijo, Este regalo me inspiró. Quiero participar en proyectos más importantes en el futuro, afirmó. La determinación de Torun creó un impacto positivo entre sus fanáticos y compañeros de equipo. Seng Torun destacó la importancia del espíritu de equipo en la serie y dijo, Es un honor para mí trabajar en este equipo. Estamos logrando grandes éxitos juntos, afirmó. Esta situación reveló el fuerte espíritu de solidaridad del equipo de la serie. Nazmiye y Ilmas destacó la importancia de celebrar el éxito de la serie y dijo, Celebrar nuestro éxito nos motiva aún más. Por eso quería hacerle un regalo así, afirmó. Este enfoque contribuye a la unidad del equipo. Nazmiye y Ilmas también anunció que están planeando diferentes eventos para aumentar la motivación del equipo de la serie. A partir de ahora planeó hacer varias sorpresas para celebrar nuestros éxitos, dijo, anunciando sus esfuerzos para fortalecer el espíritu de equipo. Seng Torun afirmó que el regalo que recibió lo motivó aún más y dijo, Ese apoyo significa mucho para mí. Trabajaré más duro y me esforzaré por ser mejor, afirmó. Esta ambición de Torun le convierte en un jugador aún más fuerte. El público también agradeció la entrega de un regalo a Seng Torun. En las plataformas de redes sociales se hicieron los siguientes comentarios. Este gesto de Nazmiye y Ilmas es una buena manera de apreciar el talento de Seng. Este apoyo aumenta el interés en la serie. Nazmiye y Ilmas dándole un regalo a Seng Torun, triste más que un simple gesto. La CP se ha convertido en un símbolo de éxito y apoyo. Si bien esta situación refuerza la solidaridad del equipo de la serie, también fortalece el deseo de Seng Torun de alcanzar nuevos objetivos en su carrera. La relación de Torun y Ilmas llama la atención como un ejemplo importante de lazos de amistad y logros artísticos. ¿Qué opinas sobre esto? Discutamos en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.